¡Huepa Master! ¡Cien por ciento bandera! Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Al cabo que ni quería ¡India perra! ¡Hey! Triste y herido voy por el mundo No tengo fortuna No tengo ilusión A veces quisieran quitarme la vida Pero no lo hago por respeto a Dios Me entregué mi alma a quien no me amaba Fue un amor fingido el que ella me dio Y yo como loco Le entregué mi vida Y a cambio de eso Conmigo jugó Y lo peor de todo Y a pesar de todo La sigo adorando Me dice la gente Que amar sin medida También es pecado Que quieren que hagan Si en el amor la demanda Mejor salud por ellas Aunque partan el alma Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Que cosa más bonita Que cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando lejos Me encuentre de ti Cuando quieras Que esté yo contigo No hallarás Un recuerdo de mí Ni tendrás Más amores Conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me hagas Pedazos la vida Si una vez Con locura Te amé Ya de mi alma Estarás despedida No volveré Te lo juro Por Dios Que me miran Te lo digo Llorando de rabia No volveré Estarás con un sonido diferente Sonido Muy wepa Más que Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo De olvido Ha negado Donde yo Tu recuerdo Ahogaré Camina y camina Corazón de frente Camina y no vuelvas Tus pasos Atrás Este amor Es inútil Comprende Porque con el tiempo Nos ha de olvidar Camina y camina Sin rumbo En la vida Llorando en silencio Tu amargo dolor Y si la jornada Te clava una herida Seguir caminando Ya no corazón Es muy largo El camino En la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Detente en tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Ojos que me han robado La paz del alma M M M M M M ¡Eres 100% grande! ¡Eres 100% grande! ¡Eres 100% grande! ¡Eres 100% grande! Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación ¡Esto! 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 Yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo Pero yo ya te quise ¡Esto! 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 Siguiente que traes No, que y calculo Wespamaster ¡Esto! 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 No! Wespamaster ¡Esto! ¡Esto! Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida Que será a mis espaldas y yo preso por ti Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos erren Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tú maldito querés Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerren Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Las rejas no matan Pero si tú maldito querés Mezclando la música, oyendo mi voz En mi pecho se oculta una pena Y es la que hace a mis ojos llorar El destino así me lo ordenan Es muy justo sufrir y callar Para que me ofreciste quererme Para que me ofreciste tu amor Para que me ofreciste tu amor Si en tu pecho no había corazón ¡Ay, cabía! ¡Echa! Ya no tengo consuelo en el mundo Solo espero de ti el porvenir El consuelo lo tengo en el cielo Y el destino me insiste a morir En mi pecho se oculta una pena Y es la que hace a mis ojos llorar El destino así me lo ordenan Es muy justo sufrir y callar Para que me ofreciste quererme Para que me ofreciste tu amor Para que me ofreciste tu amor Si en tu pecho no había corazón Las mezclas más chingonas Con WeFa Master